Para sumar o restar fracciones, tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero sería 3 por 2, 6, baja el más, ahora 7 por 9, 63, y ahora los que están abajo, 7 por 2, 14. Sumamos arriba, queda 69, y con el 14, ¿se podrán simplificar? No, ¿verdad? Porque no se pueden dividir ambos entre un mismo número. Por ejemplo, 14 se puede dividir entre 2 o entre 7, pero 69 entre ninguno de esos. Por eso ahí termina.